¡Buenas noches! Bienvenidos aquí en Fonda. Hoy con Verónica Tuzén. Sí, en sustitución de José Ramón San Cristóbal. Así es. Y bueno, este fin de semana se llevó a cabo la 39 edición de la Marcha Anual del Orgullo LGBTTTIXHC aquí en la CDMX. Bueno, pero ¿qué pasó? Hay muchas cosas. Ya, no sean payasos, en serio, ¿qué pasó? Bueno, pues más de 175 mil personas se dieron cita y entre ellas estuvo nuestro homosexual de cabecera, mi querido Eduardo Iniesta, que se clavó hasta lo más profundo de la marcha. Amigos, ¿de qué importa? Bienvenidos a la fiesta por la diversidad sexual más grande de todo el país. Vamos a hacer historia, vamos a hacer el primer diccionario ilustrado de los conceptos de la diversidad sexual. Así que, ¡bienvenidos! Me encuentro en estos momentos con el historiador y cronista de la vida gay de la Ciudad de México, Alonso Hernández, ¿qué es una musculoca? Son aquellos hombres cuyos cuerpos son trabajados no por el arduo, por el trabajo arduo de todos los días, sino por el gym. Pues, me da gusto cuando me dicen musculoca. Eres bien perrucha, ¿a qué nos referimos con eso? Alguien que es más lista que tú, mana. Cuando alguien es perra y es perrucha es que antes de saludarte te ladra, y antes de que la acaricies te muerde. De todos ustedes, ¿quién se considera el personaje más perrucho aquí? ¡Ay, a ver, la del abanico! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¿Qué es un chacal? El chacal es un hombre que huele y sabe a tierra mojada. Me encuentro aquí con una especímena que la gente llama chacal. O sea, ¿sí te han dicho chacal? Sí. Mayate dice que no es gay, que solo lo hace por dinero y que da vueltas y vueltas esperando a ver quién le da un pequeño sablazo. La vestida en sí es algo muy nacional. Es la persona que se trasviste y se trasviste con toda su magnificencia, folclor, con todo aquello que la hace ser originaria de aquí. Siempre es mejor saber para que no nos chamaquen a la hora de que nos están diciendo algo, ¿no? ¿Qué dijo? Siempre es mejor saber. Gracias, Sammy. Oigan, la otra vez yo pensé que estaba en la marcha gay, pero no, fue un concierto de Lorena Herrera. Mueve tu cuerpa, güey. Mueve tu cuerpa. No porque me da papiloma, güey. Yo no había visto tanta diversidad sexual desde la última fiesta de cumpleaños de la estaca. Sí, suena, suena que sí. En otro orden de ideas. Señora, ¿está usted orgullosa de su cola? Sí, cómo no. ¿La tiene grande y frondosa? Pues métale a un concurso. Claro, ya está con ustedes el Miss Mermaid de Mis Cebolas México 2017. Es el concurso de belleza que busca a la mujer mitad pescado. Y ella nos va a representar en Egipto en las finales de La Sirenita, pues, básicamente. ¿Y qué es lo que les califican? ¿El tamaño de la cola? ¿Cómo la mueve? O sea, eso es igual que cualquier certamen de belleza, ¿no? Y es cierto que a una la expulsaron porque al parecer iba tirando la hueva por todo el escenario. Qué grosera. Bueno, para poder participar en este certamen deben tener en cuenta lo siguiente. Deben de presentarse con la cola bien limpia, ¿no? Si la trae escamada, le dan un punto extra. Si trae ojo de pescado, le dan dos puntos. Y creo que no se puede tener la cola operada. Y Ninel ya no puede participar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ninel tiene más de 35 años. Ah, sí, es cierto. Se basa el límite de edad. ¿Y cómo ponen los huevos las sirenas, eh? Azules. Ah, sí, porque nomás no hay... Lo que no me gusta es que las estuve observando con detenimiento y no tienen algas. ¿Sí? ¿Cómo que no? Las limpian muy bien antes del... Bueno, pues como siempre lo hacemos. Y para ustedes, una primicia en exclusiva. Las tres favoritas para ganar Miss Irena 2017. En primer lugar tenemos a María Conchita Arenque. Es correcto. Su pasatiempo favorito es desobar los huevos en la playa. ¿En qué playa, eh? En donde le agarren las ganas. ¿Y cuál es su talento? Nada. ¿Algún talento tiene que tener? Nada. Bueno, si le vas a poner ese plan, vamos con la que sigue, que es Jacqueline Branciamontes. Ajá. Ella es experta en el pulido de la cola. La tiene bien brillante. Sí, creo que antes trabajaba en una ambulancia, pero ya le ganó el estrés y cambió de profesión. Muy bien, la que sigue. Ella es Lupita Tilapia Jones. Se conserva bastante bien, aunque no esté en refrigeración. A ella la pescaron hace como 25 años. Creo que ganó y ahora es dueña del anzuelo, la caña, el bote. Y sirve como cebo para atrapar a otras jóvenes. Y hacer las suyas. Ahora vamos a lo que sigue. Deportes, nuestra mente insana en cuerpos sanos. Cami y Canelitos, bienvenida a mi sección. Muy buenas noches. Y el Canelo Álvarez y Golovkin no se aguantaron hasta el 16 de septiembre. Y es más, en este momento me están diciendo que el mexicano y el kazajo se están dando con todo en pleno programa en vivo. Y para narrar esta pelea, Diego Rentería. ¡Venga, Diego! ¡Adelante, Pulpomo! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido con las acciones! Aquí tenemos a la izquierda al Canelo, a la derecha, al kazajo de la olla dice. ¡Vámonos! Y aquí está. ¡Ah, qué bonito! Tiró el largo recto. ¿Así? Tiró perfectamente el Canelo, lo absorbe, lo absorbe muy bien. Y después descarga con la derecha, pero ganó el ruso, tranquilo, tranquilo. El kazajo, kazajo para que no haya problemas. Aquí está el segundo salto, el Canelo tiene que ponerse a tono. El pecoso tiene que ponerse a tono. ¡Ahí está! ¡Un tremendo gancho! ¡Eso que sacó la gana de Golovkin! ¡Qué buena! Ahora sí viene el round definitivo, los dos, pero esa sonrisa nerviosa de tú me das, yo te doy. ¡Ah, qué bonito! Y por qué me traen el Canelo, ríe y ríe porque él de todas y todas gana. ¿Qué es eso? ¡Golovkin le dio súper duro al Canelo! Yo no lo vi, yo no vi la pelea muy reñida. No estoy hablando de la pelea. ¿Entonces? No, pues esa pelea estuvo más arreglada, esa que acabamos de ver de los muñequitos que la que tuvo con el hijo de Julio César. ¡Claro que no! ¡No mientas! Lo que sí es seguro es que la pelea, la pelea va a estar buenísima. ¿Sí? Bueno, no tan buena como las novias del Canelo, pero va a estar buena. Sí, de hora de realidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Mariana? Bueno, los futbolistas siempre están marcando tendencia, ¿no? La ropa, rastrillos, no sé, mil cosas, pero lo que sí es que siempre los peinados, pues es algo que llama la atención. Y en esta ocasión tenemos a Neymar Jr., que vean cómo se presenta en la alfombra roja. Pensé que era Silvia. Así sorprendió a todos. ¿Cómo ven? Ese no es Neymar, ese es Alfredo Palacios en un mal día. Salud y bellosa. Y es que seguramente están preguntando a quién se inspira. Obviamente, a quién que importa, descubrimos la verdad. A ver. ¿A quién se inspiró, Neymar? ¡Ay, son igualitos! ¡Idénticos! ¿Y cuál es Carmen Salinas? ¡Güey, te va a demandar Carmen Salinas! Pero él no solo es hábil con las piernas, es decir, también con el cepillo redondo. Sí, ya vimos. Ese flequito no cualquiera. No, no es fácil. Y solo porque le agarraron las piernas, porque si no hubiera llegado con mechas hasta... ¿Qué mechas? Las de Cristiano. Ah, pero aquí, mira. ¿Qué es? Aquí, papá. Oye, tú se traes por ahí la máscara del Estaca, así tengo que decirlo. Sí, acá está, acá lo tengo, permítame. Estaca, ¿tienes pelo? No. Oye, Estaca, ¿viste? Neymar tiene mechas hasta las nalgas. Imagínense si ya se hizo esto y tiene 25, ¿cómo va a estar cuando llega a los 41? Ya lo sé. Pues con más mechas. Bueno, y este look de Neymar ha causado mucha revolución, así que vamos a ver ahora a nuestros seleccionados nacionales. ¡Oh! ¡Eso es Oribe Peralta! ¡Eso es Oribe Peralta! Ahí está, no hay futbolistas feos, solo mal peinados. Ahí está bonito ahora, lo bueno es que su cara no es lo más Oribe que tiene. Vamos a ver el segundo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, Javier! No sé, no sé. A mí como que me gusta más ver el chícharo pelón. ¡No me digas! Lo bueno es que nunca se va a despeinar, porque siempre que quiere cabecear, pues termina haciéndolo con el cachete o el hombro. O la nariz, pero bueno, vamos a ver al tercero. ¿Quién es? ¡Oh, Juan Cambios Osorio! ¡Juan Cambios! ¿Ven también? También su peinado hace cambios, claro que sí. ¡Memo Ríos es entrenador de la selección! ¡Memo, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A regresar aquí a qué importa, Salma Hayek en toples. Sí, damas y caballeros. Y si usted se quiere reproducir bueno, bonito y barato, no se vayan. ¡Experminator y chilenas! Estas no son chilenas, chilenas las que tenemos en el final feliz. ¡Bien! Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Compañeros, ¿les gusta Salma Hayek? Miren, es exitosa, famosa, gran actriz, empresaria, pero sobre todo... Riquísima, ¿no? Es riquísima, vean ustedes sus atributos como empresaria. A mí me impresiona muchísimo lo enorme de su... De su talento, ¿no? Eso, eso sí, de su talento. Tiene unos ojos preciosos, como podrán ver. ¿Quieren ver la toples? ¡Sí! Sí, sí, sí. Vamos a ver esta imagen de mí para ustedes, con mucho gusto. Ella publicó esta fotografía en su Instagram y puso, ¿cuándo acaba la fiesta? Perdón, pero ahí parece que la fiesta está por empezar. ¡Claro! Bueno, quién sabe, no sabemos qué bañote se carga, cuánto se tardará en limpiarlo, yo me pregunto. Mira, si lo tienes sucio, yo te ayudo, Salmita. Lo que haga falta. Lo que sí es que jamás me imaginé que hubiera tanta cola en el baño de Salma. ¡No, cómo no! ¿No es privado? Oye, y también usa el baño como frutero, tengo entendido, porque ahí se ven unos melones espectaculares. Eduardo, espérenme, espérenme, no se le ve nada. No se le ven los melones, nada. Perdón, pero en mi imaginación sí se ven todo el tiempo unas cosas descomunales. Pues, ¿sabes qué? Yo también tengo un par del mismo tamaño. ¿A ver está? De cremas, de cremas. Obvio, obvio. Pero a ver, ¿podemos ver la imagen una vez más? Porque a mí me decepcionó un poco, ¿no? O sea, vea, o sea, sí, qué chiste. Yo quería verle el pie. Y perdón, pero muy cuidado no lo tiene, ¿eh? ¿Perdóname? ¿Qué? Sí, desde aquí se alcanza a ver que lo tiene muy maltratado el pelo. ¡Ah! Tiene hasta orzuela, me parece. El pelo, claro. Sí, muy bien. Bueno, esto fue un gran preámbulo para pasar a hablar de sexo. Un poco de sexo para dormir, bienvenidos. Chicas, ¿han escuchado ustedes la frase, tranquilas, que para todas traigo? ¡No, no, no! Pues encontramos al hombre que personifica esta frase, así como lo oyen. Él se llama Ari Nagel. Es un hombre de 41 años. Él es un profesor de matemáticas en Nueva York que decidió ser el donador de esperma independiente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es donador de esperma? Que lo ven así, ¿quieren con él, chicas? ¿Quiere que sea el padre de sus hijos este señor? Les voy a explicar. Lo que pasa es que los tratamientos de inseminación artificial son muy caros. Ajá. Entonces, él contacta a sus clientas potenciales y se queda beber con ellas. Entonces, ¿en una clínica hace la donación de esperma? No, porque eso sale muy caro. Entonces, lo que hace es que en baños públicos o en un café o así se queda beber con ellas. ¡Ah! ¿Qué es eso? O sea, ¿gratis en el baño del McDonald's, así? Mira... ¿Y les da un frasquito? ¿Cómo es la cosa? Les da un frasquito, exactamente. Y depende la clienta. Si está muy federal, pues le da el frasquito. Si está más ricarda, pues lo hace de la forma tradicional. ¡Oh! ¡Eso! Este hombre actualmente es padre de 28 críos con 18 mujeres distintas. Pero con la misma. Con la... Sí, también con la misma, paradójicamente. Conocido como el Experminator. O el Juan Gabriel, o el Lojo Valdés, o el Alejandro Fernández. ¿Y cómo dice que se llama? Brian. Brian. No, Brandon. Ah, Brian. No sé, no sé. Entonces, no vende su esperma, sino que lo dispara. Depende de la mujer. ¿Y qué le dicen a sus muchachos? Lero, lero. Hijo de... Este sí. Sí, este sí. Ahora, también le dicen el diógenes. ¿Por qué? Diógenes aquí, diógenes allá. O el Experminador. Me parece interesante. ¿Cómo me coloco para dar un servicio semejante? Pues de frente, si gustas. Y cuando llegue, ¿qué le dicen? Oiga, oiga, me cotiza, me cotiza, me cotiza, por favor, un frasquito. Es que quiero ser mamá. Sí, sí, o como las señoras estas que venden Yacult, de puerta en puerta. O sea, es lo mismo, lo mismo que lo que dices, o sea, te da un botecito lleno del líquido con seres microscópicos que le caen muy bien a la panza. Esco, ¿qué mejor que ese final feliz? Muy bien, pues de eso se trata precisamente, del final feliz. Vamos a por él. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Entonces, ¿tú eres muy futbolera? No, yo soy pésima, les pego a todos. Ok, entonces a ustedes, díganme por favor si esto que vamos a ver es una chilena o es una tijera. Corre. Voy. Se acerca, el balón, se tira ahí. Casi la mete. Es una chilena. ¡Oh! 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 Eso era una tijera, no sé. Eso es una manchadez y nada más. Pero bueno, ¿tú sabes cuáles son las cosas que más me gustan en la vida? Claro que sí, está muy fácil. Mira, te encanta el final feliz, reírte y ver con pasión los partidos de fútbol. Y no sabes, ahora con mi Frigobar Tecate lo disfruto al doble. ¿Neta? Oye, ¿y cómo lo consigo? Es muy fácil, solamente descarga la Tecate app y elige entre 11 diseños del Frigobar. Hay del Barça, Real Madrid, Juventus, París Saint Germain, Manchester City, Chivas, Cruz Azul, Rayados, Tigres, Tiburones o este, el Frigobar Tecate. Ay, o sea, los mejores equipos internacionales y nacionales. Así es, solo junta 25, 12 packs o 90 Hermetapas de Caguama o Caguamón y más 600 pesos. Bueno, hay códigos en los empaques marcados, ingresa en la Tecate app o Centros de Cánceres. Y lo mejor, Tecate lo lleva hasta tu casa. ¿Qué esperas? La pasión vive con tu Frigobar Tecate. Gracias. Ahora ya, de ayer es el que vamos a atacar el Frigobar y la tele, eso no se puede ver. Adiós. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.